¡Budín! ¡Hasta el nombre suena cremoso y delicioso! Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Y yo, Alejandro. Y nosotros somos... Y nosotros somos... ¡Leyendas Z! El día de hoy, muchachos, tenemos un extremadamente chingón... ¡Extremacy! ¡Showcase! 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 De un extremacy. ¡Showcase! ¡Extremacy! ¡Claro que sí! Y vamos al nuevo, justamente, ayer hablamos del extremacy, de nuestro querido Vegetta Super Saiyan, yo Super Saiyan, Intel, hoy, Showcase. Así es. Y bueno, pues antes de empezar, vamos a ver que de qué va la carta, qué equipos tiene, qué ha cambiado, qué se quedó, qué ha cambiado. Para empezar la carta, se volvió líder de Intel, cualquier Intel, eso está chingón. Key más 3, HP, ataque de defensa 120, eso está muy chido. Está al pedo, porque sí hacía falta un líder de 120 para la categoría de Intel, para Clash, por ejemplo, ¿no? Yo me quedé, y me llevaba 100, tal vez 90, pero no 120 doble, ¿no? Entonces eso está bastante chido. Su super ataque, causa daño inmenso al enemigo y sube el ataque y la defensa por 3 turnos. Es, aparte, por 50% sube el ataque y la defensa. Entonces eso implica, muchachos, que esta carta de entrada, salvo que veamos el pasivo y cambie, tiene que llevar adicional, la basta mayor de las veces. ¿Por qué? Porque básicamente si es en el mismo turno sacado super ataques, se queda el stack dos veces por un turno y se puede saquear básicamente seis veces. No, más bien cinco y podría ser el último super ataque, así lo más fuerte que se pueda, ¿no? Así es. Su pasiva, la vimos la vez pasada, pero principalmente es cuando va contra enemigos extreme, porque les va a generar ataque y defensa menos 20%, lo cual está muy chido. Tiene high chance, o sea, un alto, alto chance de hacer stun al enemigo cuando ataca a alguien que es justo extreme, y tiene un ataque más 120 para él mismo. Correcto. Para cuando está con Realm of Gods, que es justamente el equipo que se va a llevar a Alejandro, para Realm of Gods va a tener, bueno, Realm of Gods superclass, va a tener defensa más 50%, lo cual está muy chido. Tanto todos los aliados como el base cancha de su suporte de defensa, cosa que está al pedo. Así es. Y bueno, sus links. Ah, sus links, claro. Sus links. Super Saiyajin, los más importantes se los voy a mencionar. Super Saiyajin, Warrior Gods, Prodigies, Fierce Battle. Aquí básicamente no van a encontrar una unidad que los tenga todos, salvo el Vegeta transformable cuando ya esté en la última fase. Así es. Es el único que va a tener todos los links en ese sentido. Pero por obvias razones, pues pueden buscar la vasta mayoría, ¿no? Que sería también justo este Vegeta, tiene todos los links que... Tiene Super Saiyajin al inicio, tiene Prodigies y tiene Fierce Battle. Otra carta que es una buena opción para cubrir precisamente esa cosa, sería el Broly de Dragon Ball Super, que también tiene esos tres links. Y en dado caso, si no quieren ir por Prodigies, pues pueden irse por Warrior Gods en vez. Y bueno, no tienen al Goku, Kaioken, tienen a varios Vegetas, tienen a Zamasu, entonces no hay otro. Y luego tiene sus categorías, es amplia, amplia la cantidad de categorías que tiene. ¿Eh? Realm of Gods, Pure Saiyajin, Future Saga, Time Travelers, Vegitas Family, Sibling Bonds, Worthy Rivals, Bond of Master and Disciple, Exploding Rage. Todo eso. Así es. Todo eso. Así es. Pero bueno, vamos a entrar ahora sí al evento y vamos a ver qué tal nos va, ¿no? Así es. Frank, ¿tú qué equipo? Yo me estoy llevando un equipo de Pure Saiyajin. Justo una parte, un poco de la idea es que vean, por ejemplo, en el caso de Alejandro, que se va a llevar Realm of Gods. Pues van a poder ver ese más 50% de defensa. En mi caso no, pero traigo justamente al Vegeta Transformable, que va a ser un súper amigo de este brother, ¿no? Correctísimo. Y pues ahora sí que también vamos a ver a Mikayo Ken, el 69%, jiji, jiji, jiji. Todo feliz. A ver qué tal y lo bueno es que va a poder destacar su ataque, porque es un evento bastante, bastante largo. Así es. Pero justo, justo, quiero ver qué tal es. Ay, ya se me había olvidado de este wey. ¿Qué? Ah, del súper? Ah, jaja, vaya. Me pasó. Mira, y doble súper ataque de Goku. Muy bien, Goku. Lo que hizo el otro Goku, tú lo acabas de arruinar yo. Gracias. Bueno, ventaja número uno, sabemos que... Ah, este wey, no me acordaba que se curaba. Justo, 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 justo. Pero bueno, yo quiero ver, a ver, aquí traigo support y quiero ver por cuánto pega, solo trae de links, ahorita te digo cuál. Mira, trae Prodigy's y Fierce Battle, nada más. No trae Super Saiyajin y trae support de 40% con la Suprema Call of Duty. Voy a tener que sacar tantito de rotación al Vegeta transformable, porque si no, pues nunca le voy a pegar a este wey. Oye, estoneo, ¿eh? Dos millones cuatrocientos sin Super Saiyajin, o sea, sin todos sus links. Nada mal. Ahí está, ya. Pasamos de nivel. Qué bueno porque... Nada mal. ¿Por qué, Kefra? Porque iba a estar muy cabrón, si no. Es que, ¿sabes qué me encanta? Que el Goku Kaioken, que ves todo mamado y es el Kamehameha super fuerte. Ajá. Su ataque no es de aquí. De hecho, de hecho su ataque no es de aquí. Es como la misma lógica que lo es el Junior, güey. Ajá, más o menos. Se pasa. Pero bueno, en estos momentos, de hecho, el Vegeta... Ya no sé qué iba a decir, pero lo importante, muchachos, es que les recuerdo que vamos a tener una apuesta, Alejandro y yo, sobre quién tiene más LRs acabando el aniversario. Así que, los invitamos a que nos den sus propuestas de qué creen o qué creen que deberíamos de tener nosotros como castigo para el perdedor. Ajá, ajá, ajá. Ahora sí que, obvio, vamos como fijando las reglas un poquito. Nosotros entendemos... No, aparte de eso. ¡Dos millones, ciento y cacho! ¡A la verga! Este güey es muy chingado. Nice. ¿Tú lo tienes, Rainbow? Sí. Eh, yo también. Este... O sea, básicamente, Frank y yo entendemos LRs, por quien tiene más LRs, solo los que son de Summon, no los que son de Reward de Super Bowl Road, ni de Torneo, ni de Free to Play. Excepto el de Mil Días. Correcto, el de Mil Días sí lo contamos, porque es más cabrón que sacar un LR muchas veces, ¿no? Pero, aparte de eso, es solo los de Summon de LR, y no es solo tener la carta, sino también contar los caminos. O sea, por ejemplo, si el Gohan LR de intelecto tiene dos caminos, básicamente ahí son tres puntos para dos ejes, ¿no? Ajá, ajá. Y si tienes solo la copia, pues nada más es un punto, si tiene un camino, pues nada más dos puntos, ¿no? Así es. Y básicamente esa es la lógica. Lo que queremos, muchachos, es que nos digan ustedes que cuál podría ser como el castigo que deberíamos de recibir por perder, ¿no? Este, punto uno, no nos vamos a rapar. No. A empezar. Punto dos. A menos que lleguemos a cien mil suscriptores, Frankie ya me dijo fuera de cámara que se va a rapar si pasa eso, háganlo, por favor. No, también en cámara lo dije. Bueno, nada más. No nos vamos a rapar. Este, no vamos a comer nada tóxico. O sea, no vamos a poner en peligro nuestra salud, ¿no? No vamos a borrar ningún personaje y no vamos a regalar la cuenta ni nada. Ajá, ajá. Y, este, ¿qué es la cosa que me estaría faltando, Alejandro? Este, ¿vender gatos se vale? No, adopta, no compre. No, 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 vender. No, no, no. Dar en la opción gatos que no sean mis tres gatos podría ser. Sí puedo conseguir a alguien que quiera dar en la opción a un gato. Es correcto. Pero, pero, ¿qué otra opción podría no ser? Nada, obviamente, de desnudos. No. El contenido, obviamente, no nos deja y a mí no me gusta. ¿Qué más? Sí, nada que tenga que ver con cuestiones sexuales. Nada, chavos. Nada, nada, nada. O sea, se la estamos dejando así. O sea, algo divertido, algo padre. Y que, pues, está como muy acorde al canal, ¿no? Cosas de Dragon Ball, cosas de... O sea, podríamos regalar un algo. Podríamos, o sea, podríamos dar un giveaway. Aparte, el giveaway que vamos a dar en el aniversario, muchachos. Ya recuerdo, tenemos un giveaway pensado para el aniversario. Para, justamente, la noche. O, bueno, la madrugada del stream slash video que vamos a hacer. Para los summons, summons de los 255 personajes y los nuevos LRs. Así es. Entonces, obviamente, estén pendientes que sería igual y justo como dice Frank, un extra de lo que ya vamos a estar haciendo, ¿no? Así es. Y, pues, ahora sí que tengan inventiva, pregúntenle a algún amigo y suscríbanse. También para que veamos más de sus comentarios y veamos más ideas que nos podrían aplicar en dado de perder la apuesta, ¿no? Sí, sí, sí. Podríamos usar, no sé, pelucas, podríamos hacer cosplay, podemos pintarnos la cara. Podemos, no sé, hay muchas opciones, muchas opciones. Antes de que sigas, esto, esto, porque ya se transformó mi Vegeta Super Saiyajin. O sea, ya tiene todos los links y ya tiene support. Esta va a ser la mejor rotación para el Vegeta Super Saiyajin de Extreme Seed. Tres millones doscientos. ¡Ay, güey! Sí, 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 sí. Yo estoy a punto, a punto de llegar ya a ese momento del Vegeta transformable Super Saiyajin de Super Saiyajin. ¿Eh? Entonces, estoy a un turno más. Yo creo que, de hecho, voy a terminar matando a 17. Y luego, ya se viene. Y aparte, creo que, si no me recuerdo, se viene con Broly. Entonces, va a tener ahí una muy buena opción. Muy buenos links. ¡Oh, sí, sí! Y sí, ahí está. Se transforma aquí, me encanta cómo se transforma. Patitas, cuerpito, completito. Bueno, vaya, mi Kaioken le pegaron bien fuerte. Perfecto. Ah, pero, pero, pero esto no lo habíamos podido hacerle showcase. ¿Te acuerdas del Extreme Seed del Goku Super Saiyajin, Dios Super Saiyajin Kaioken? Ajá. El de agilidad, que nunca le pudimos hacer el showcase bien hecho. Sí, sí, sí. Porque estaba muy tardado. Bueno, ya pudimos. Y se echó un 3.700.000 sin support. ¡Guau! Yep, 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 yep. Bueno, aquí se va a aventar un Dokkan Attack. Mi querido Vegeta transformable. Ajá. A ver si no lo mata de un putazo. No creo, no creo. Pues espero que no. No, el mío seguramente sí. Porque igual Dokkan Attack... Ok, casi lo mata de un madrazo, pero... ¡Ay, ya no alcancé a ver, estaba muy lejos! Pero era como 2 millones y cacho. 3 millones y cacho. ¿El de intelecto o el otro? El de intelecto, el de intelecto. No, el otro le bajó 5 líneas de un madrazo, güey. Así dijo, ¿sabes qué? ¡Bolas, güey! Y así, ¡turr! Y yo... ¡A huevo! ¡Ups! ¡A huevo! Yo, pues justo ya se transformó este vato. Al full, a los dos blues, básicamente en una rotación. La animación súper lenta en mi celular, como siempre, lo que más les gusta a los suscriptores. Claro, esa animación lenta es sensual. Es correcto, güey, es correcto. Más que en el Gohan, puta, güey. Pero en sí creo que lo que podemos ver es que es un gran support slash atacante. Como tanque, me... O sea, aguanta bien. Sí. Me aguanta bien. En Realm of Gods funciona más. Pero lo más importante de todo... Ni Goku, Super Saiyan Dio, Super Saiyan Kaioken hizo 4 millones de doscientos. Ok. Y eso es bueno. Por eso es bueno tener estas unidades, muchachos. Siempre. Y que le salgan. ¡Ah, no, ma! Ya se le acabó el pasivo a mi Vegeta Super Saiyan 3 y morí. ¡Yay! ¡Tanks! ¡Sí! Ya se le acabó el pasivo a ese güey. Pero bueno... Seguramente igual, porque... Sí, 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 sí. Traigas ventajas, sí. Sí. Adiós. Ya me morí también. Ya, también. Así es. Pero bueno, muchachos. Esperemos que les haya gustado este maravilloso showcase de Extremes y Awakened de Vegeta. Está chida la carta. Creo que es una muy, muy buena... Un buen añadido para los vatos de Intel. Es una buena carta para Realm of Gods. Obviamente porque se activa todo su pasivo. Y la neta está chido. O sea, creo que es una carta que se había dejado muy en el olvido, pero que se seguía usando. Porque no hay tantas opciones en Intel. Entonces creo que ahorita es una buena opción. Y creo que la mejoraron bastante bien. Eso de que ya de aquí y le hayan subido el porcentaje está muy chido. Pero bueno, muchachos. Correcto, Frank. Perdón. Se hizo un silencio muy largo. Ah, caray. Pero bueno, muchachos. Esto fue la carta. Suscríbanse, por favor. Díganos en los comentarios qué les gustaría que perdiera o que hiciera la persona que pierde. Con respecto a nuestra apuesta. Denle like, comenten y compartan. Sigan a Frank en Twitch. Y esperemos que los esperamos para el stream de este, el aniversario. Así es. Y ganando, ganando. Y como siempre. ¡A orden! ¡Piedad! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.